El baltron de baltron El baltron de baltron El baltron de baltron Buenos días gente Como les van? Bueno, acá en un video nuevo estamos Recién empezamos Bueno, hoy vamos a empezar la cosilla de maíz Vamos a probar los tractores, las tolvas Así que Este tractor que esta acá dentro del balpón Ya esta enganchado, falta el baltron con otra tolva Así que vamos a ir a buscar el baltron Y vamos a ir a buscar la tolva Que esta en la parte del cielo Y bueno, vamos a empezar con el video Espero que les guste Así que Ahí esta el baltron, vamos a sacarlo Vamos a ir por el plano de silo Como voy a buscar la tolva, la vamos a limpiar Así que bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba la corriente conectada allá Me he olvidado Y bueno, ahí tenemos la verde enfrente Vamos a ver Que pasa hoy Ya terminamos la cosilla de soja Ahora vamos Estoy con el maíz y el sorbo Vamos a buscar la torbita Vamos a ver Vamos a ver Bueno, no como el otro año Vamos a ver Vamos a ver Acá estamos llegando a la planta del silo Esta es la tolva Vamos a ver Se la enganchamos Vamos a ver 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 La ruina de canchada Aquí tenemos el disco y ya lo vamos a empezar a usar, ya se viene la época El disco y ya lo vamos a hacer Vamos a la tierra, en el astolo ahora Vamos a limpiarlas un poco Bueno gente, ahora vamos a venderse un poco y en el astro que hicimos acá, ahora vamos a juntar Vamos a hacer un puras tolvas y bueno, vamos a ver qué pasa, si arrancamos Vamos a hacer un puras tolvas Gente, bueno, vamos a agarrar el yondir, vamos a sacar el maicero de afuera, así lo enganchamos Vamos a hacer un puras tolvas Vamos a dar un puras tolvas Vamos a hacer un gitu, vamos a dar, vamos a hacer un ..... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Bueno gente, acá terminamos de almorzar y enganchamos ya casi se trae la torba Así que bueno, vamos para el lote nomás ¡No! 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 En realidad yo creo que va a rendir unos 8.000 kilos 7.000 kilos porque no nos sembramos no se sembró en su en su época óptima entonces sembramos van a salir 20.000 plantas menos que lo que se llama normalmente así que bueno vamos a ver qué pasa y ¡No! 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 Bueno, acá estamos llegando el lote este es el lote bueno, vamos a ver dónde ponemos la casilla ¡No! 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 ¡ easier! ¡No! ¡No! Gente, acá probamos el maíz que sale con 15, 16 humedad vamos, estamos esperando a ver que es el patrón que no, seguimos y bueno Acá viene bien la cosecha, más o menos, era como había dicho, 7000-8000 kilos, en la parte 9, así que bueno, ahí anda el otro tolvero, y ya viene la máquina, ahí viene la máquina. Y ya está, y ya está, y ya está. Música 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 Gente, hay que pasar el maíz. Música 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 ¡Espetáculo! ¡Espetáculo! ¡Espetáculo, gente! 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 ¡Se le motoraron los correros al camionero! ¡Está complicado el camionero ese! ¡Espetáculo, gente! ¡Espetáculo, gente! ¡Espetáculo, gente! Gente, acá tuvimos un problema con la Yandir vamos a ver qué pasa ¡Espetáculo, gente! ¡Te empezamos! ¿Cómate? Me gustó ¿Cómate? Es imposible, ¿eh? Es un nejito mirá Ahí lo han hecho eso Los dos están listos Ahí lo que hay... ¿Vale, cadena, descarta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a desagotar la tolva así que bueno, vamos a ver que pasa ahí si tiene algo vamos a desagotar la tolva ahí vamos a desagotar vamos a desagotar vamos a desagotar la tolva 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 ¡Suscríbete! ¡Ves! ¿Está bien? Ahí está, de rosa, mirá el ceimón Ya está, ya está Ahí donde se agarró ¿Ves que se voló? ¿Está bien? ¿Tengo todo? Bueno gente Acá vamos a concluir el video Como vieron Ahí desarmamos la máquina, sacamos la tapa esa ahí El sinfín Y aparentemente Son las estrigas de los sinfines Se han gastado Se gastaron y bueno Se tocaron las puntas de los sinfines Por eso cortaba Suponemos nosotros, mañana vamos mejor en el día Por eso Se cortaron lo posible Así que bueno, vamos a dejar el video acá Porque se nos hace muy largo Y bueno Nos vemos en la próxima Ya les voy a mostrar otro video más de la cosecha de maíz Así que, espero que les haya gustado Comenten, suscríbanse, ponganle me gusta Y nos vemos en la próxima Chau